Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo y a un nuevo video de jamones en forma de unicornio. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este hermoso jamón brillante en forma de unicornio. Entonces para los materiales y el procedimiento, quédense conmigo. Aquí tengo lo que voy a usar. Voy a usar este molde para galletas en forma de unicornio y voy a usar el papel que se usa para hornear las galletas. Además tengo aquí base para preparar jamón que compré por internet. Esta base se puede derretir y se vuelve completamente líquida. Y aquí tengo unos restos de jamón que ya derretí y están con colorante rosa. Este es un colorante para jamón. Entonces los pintamos de rosa con el colorante para jamón. Los dos tipos de jamón los puse en el microondas más o menos 30 segundos y se derritieron, están completamente líquidos y puedo darles la forma que yo quiera. Entonces para empezar voy a poner una capa sobre el papel y luego voy a usar el molde. Lo primero que voy a hacer, también tengo obviamente mi parte brillante, aquí pueden ver que los dos tipos de jabones están completamente líquidos y lo que voy a hacer es poner una capa delgada de jabón sobre el papel. El jabón lo voy a repartir sobre el papel sin ninguna forma especial y con una capa no muy delgada. Pueden ver que el jabón no es como el agua, no se desliza del papel, sino que se endurece un poco, pero no se alcanza a endurecer demasiado. Voy a poner un poco de base de cada jabón de modo que me quede como una mancha en la mitad de la hoja. Una vez tenga la mancha en la mitad del papel, voy a dejarla endurecer un poquito y voy a poner escarcha, voy a ponerla para que quede brillante, muy brillante mi jabón. Ustedes también pueden dejarlo sin brillante si quieren. Aquí lo tengo, ya está completamente brillante y voy a dejarlo secar un poquito, de modo que se endurezca un poco la parte superior, pero que todavía se pueda manejar, que no esté completamente duro. Aquí ya está más o menos dura la parte superior, pero aún se siente que se puede modificar la forma. En este momento voy a usar el molde para galletas, voy a presionarlo bastante, de modo que el jabón se rompa y tome la forma del unicornio. Aquí ya tengo mi unicornio, dentro del molde y ahora lo que voy a hacer es sacarlo del molde muy suavemente, con mucho cuidado. Para la parte de las patas voy a ayudarme con un palito de madera que sea más delgado que mi dedo. Y de esta forma ya tengo mi unicornio fuera del molde completamente listo. Este es mi jabón de unicornio. Ahora, por supuesto, necesito dejar que repose un poco y se seque más, porque aún está un poco caliente y todavía está un poquito blandito, pero si lo hubiera dejado secar completamente, hubiera corrido el riesgo de que, por ejemplo, las patas se hubieran quebrado cuando lo iba a sacar del molde, ya que el jabón pierde flexibilidad. Entonces, ese era el momento perfecto para sacarlo del molde. Pero ahora, por supuesto, tengo que esperar un poco a que se ponga más duro. Este es nuestro jabón con forma de unicornio brillante. Una super idea para regalar o simplemente para decorar la casa. Espero que se hayan divertido haciendo este jabón en forma de unicornio. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Me pondría muy feliz. Compartir con sus amigos. Y si quieren suscribirse a nuestro canal, no olviden que es gratis. Y presionen la campanita para no perderse ninguno de nuestros otros videos. Nos vemos en la próxima.